Hay entre 3 y 4 millones de personas que pasan hambre. Estamos más que desbordados. Se ha multiplicado por 5 la demanda. Tengo entendido que se tira mucha comida. 9 millones de toneladas. El 90% del pescado que se tira es comestible. Todo esto se va a tirar. Importa que sean bonitas. Pero si esto tiene calidad. Pero no tiene la calidad que hemos decidido. Es impresionante, es una locura.